Castillo se había reunido con Nicolás Maduro en México y esto es algo que constituye una infidencia porque ni siquiera Castillo lo había contado, ni mucho menos el dictador genocida Maduro. Ninguno de los dos había abierto la boca, se habían reunido en secreto, pero tal fue la desesperación de Bellido por aferrarse a este puesto, que ya se le escapa de las manos, que echó a Mahurtoa y echó al propio presidente, ¿no? Contó algo que Castillo había decidido no contar, que se había reunido con el sátrapa venezolano. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro sobre su reunión con el sombrero. Saludamos al presidente nuevo del Perú, Pedro Castillo. Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria. Tenemos más de 42 mil venezolanos y venezolanas inscritas para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú, Pedro Castillo y de Venezuela, Nicolás Maduro. Hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana, de reactivar el comercio. Necesitamos comprar al Perú un conjunto de productos para la industria venezolana, para los CLAP, etcétera, etcétera. Tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo. Qué pena. Realmente es patético que se haya producido esta reunión con ese sátrapa, pero sobre todo que la hayan mantenido en secreto, con lo cual el propio Castillo es consciente de los problemas que le iba a generar. Pero claro, su primer ministro salió y lo delató. En fin, vamos ahora a dar paso a nuestro... ¡Gracias!